¿Saben ustedes qué efecto tiene la masturbación? Pues mire, la masturbación crea pérdida de memoria. Y... Y... ¿De qué le estás hablando? Bueno, no importa. Bienvenidos a una nueva edición de tu canal informativo. Recuerda que somos un canal urológico informativo, al que quiero invitarlos a que se suscriban. En este nuevo video quiero conversar un poco sobre la orquidopensia. Es una intervención quirúrgica para hacer descender los testículos dentro del escroto. Un testículo descendido se produce antes de que nazca un bebé varón. Uno o ambos testículos permanecen en la cavidad abdominal en lugar de desplazarse dentro del escroto. Esto se conoce como testículos no descendidos o critorquídea, que significa testículo oculto. La orquidopensia generalmente se realiza de forma ambulatoria, por lo que el paciente puede regresar a casa el mismo día de realizarse el procedimiento. Se aplicará anestesia general, o sea, que el paciente estará totalmente dormido. El cirujano hará una pequeña incisión o corte en el área superior de la pierna del paciente, llamada ingra. Si es necesario hacer descender ambos testículos, habrá dos incisiones, una a cada lado de la ingra. Después de encontrar el cordón espermático que sostiene los testículos dentro del escroto, el cirujano lo desata del tejido circundante, de tal manera que se utilice el cordón en toda su longitud. En algunos casos, el testículo no puede caer como resultado de una arteria espermática corta. Liberar la arteria de los tejidos circundantes asegura que se pueda estirar a su longitud completa. Se hace una pequeña incisión en el escroto y se crea una bolsa. Luego, se estira cuidadosamente el testículo hacia el escroto y se fija en su lugar. Finalmente, las incisiones se cierran como punto de sutura. En algunas ocasiones, el procedimiento se puede hacer de manera laparoscópica, lo cual implica hacer incisiones quirúrgicas más pequeñas. ¿Para quién está indicada esta cirugía? Niños mayores de un año cuyos testículos no hayan descendido al escroto o criptorquídea. También para hombres de 32 años o menos que tengan la misma condición. Por lo general, no se realiza para hombres mayores de esa edad porque el riesgo que puede producir, especialmente con la anestesia, y para pacientes con torsión testicular y si es posible, fijar el testículo en su lugar. Y por último, como resultado de una orquidopetsia, se obtiene mejoría de la fertilidad del paciente. Descenso del testículo a la bolsa escrotal y evita la posible malignización del testículo intraabdominal. Espero le haya sido útil esta información. No te vayas sin antes suscribirte. Y recuerda, puedes seguirnos en Facebook y TikTok como AP Medical Center. Muchas gracias.